Música Pues vamos a empezar con la primera ponencia, que a mí solamente leer el título ya me ha apasionado. El título de la ponencia es ¿Cómo desorientar a unos padres en 30 minutos? Instrucciones básicas para orientadores. Y solamente el riesgo de poner este título lo puede hacer una persona con la experiencia del ponente que nos acompaña. Jesús Bernal es terapeuta familiar, pertenece al equipo de atención a alumnos con alteraciones del comportamiento de la Junta de Castilla y León, supervisor docente por la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar y miembro de la EFTA, European Family Therapy Association, en calidad de director de programas de formación en terapia familiar del Centro Anteo en Valladolid. Posee una amplia experiencia en infancia y adolescencia, en terapias con familias, niños y adolescentes con dificultades, así como en la formación y orientación de profesionales de los ámbitos de servicios sociales y psicoeducativos. Es autor de varias publicaciones sobre infancia con necesidades educativas especiales, profesor invitado en universidades como la Pontificia de Salamanca, Burgos, Valencia, y miembro de la Agencia Europea para el Desarrollo de Necesidades Educativas Especiales y de la Cámara de Expertos que elabora el libro blanco de políticas familiares de la Unión Europea. Cuando quieras, Jesús. Gracias a la Universidad Europea a nivel de Cervantes y a ti, Menchu, por haberme invitado a compartir con vosotros esta ponencia. La verdad es que no sé qué sentido tiene esta ponencia en este encuentro de orientadores, porque mi ponencia precisamente de lo que trata es de desorientar, de dar las instrucciones básicas para desorientar a unos padres en 30 minutos. Sé que hay gente que es capaz de desorientar a unos padres en menos tiempo, pero yo no soy capaz. Por lo tanto, intentaré desarrollar mi ponencia en 30 minutos, hablando de 30 aspectos que me parecen básicos a la hora de desorientar a unos padres y cumplir con este objetivo. Desorientar a unos padres en 30 minutos o en menos no es nada fácil. Hay orientadores que son tan mediocres que incluso son capaces de orientar y desorientar en 30 minutos, cosa que es bastante difícil. Por lo tanto, tenemos que ser realmente muy buenos para dedicarnos única y especialmente a desorientar. Porque si orientamos y desorientamos, confundimos muchísimo más. Entonces, conviene clarificar las cosas a los padres y si desorientamos, realmente lo tenemos que hacer bien, muy bien. Y mi función en esta ponencia es dar las pistas para hacerlo de una forma profesional, no hacerlo de cualquier forma y de cualquier manera. Bueno, vamos allá. Bueno, con permiso de Cristina y de Diego, voy a comenzar mi ponencia hablando de RAS. Este es un perro labrador que es producto de un trabajo en psicología de animales muy importante que desarrolló Eric Rosberg, un noruego, junto con un equipo franco-alemán, en el año 88, que consistió en enseñar a hablarle, enseñar a hablar a su perro. Este psicólogo especialista en comportamiento animal, puedo confundir ese término, y etólogo, consiguió enseñar a su perro a hablar. No fue fácil, no fue sencillo, no fue rápido, pero lo consiguió. Entonces, con permiso de la ponencia que vais a tener luego, de Cristina y de Diego y del equipo de Richard Doge, en principio me atrevo a entrar en este campo. Y el final de este experimento, muy curioso, muy divulgado, lo tendréis al final de la exposición. Por lo tanto, aquellos que se quieran ir, se lo van a perder, a no ser que entren luego. Se va, no sé por qué. Avanzar, retroceder. No, ese es el último. Es muy importante en la labor de un orientador que tecnológicamente no controle mucho. Es la primera, ¿no? A ver. Bueno, pues vamos allá. A ver si soy capaz de, en 30 minutos, si me alargo un poco, me lo comentas, pero es muy importante intentar ser concreto con respecto al tiempo. Bueno, voy a trabajar cinco aspectos básicos a la hora de desorientar a unos padres en 30 minutos. Hay desorientadores realmente profesionales que no tocan todos estos pasos, que les resumen en uno o en dos, o incluso hay desorientadores que son capaces de tocar más pasos que esos. Pero a mí me parece que en estos cinco pasos podemos conseguir el objetivo de desorientar a unos padres. El primer paso consiste en obviar el contexto en el que trabaja uno de la forma más precisa y más consistente. El segundo paso consiste en poner toda la intención en crear una mala relación con los padres. El tercer paso significa centrarse en los problemas. Esto da paso a otra etapa, que es no centrarse en las soluciones, limitar las soluciones, y por último, devolver a ser posible, en la medida de lo posible, toda la incompetencia a los padres con respecto a la resolución de sus problemas. Vale, vamos a empezar por el primero. Obviar el contexto de trabajo. Es muy importante que los padres, cuando acuden a una entrevista con un orientador, no sepan dónde se encuentran. Pensamos que los padres conocen el contexto escolar, el contexto educativo, conocen la estructura, conocen el funcionamiento, conocen el sentido que tiene un orientador. Si esto fuera así, realmente tendríamos un problema, porque los padres conocerían la función que hace un orientador, cuando realmente los compañeros que tienen el orientador en el centro no la conocen. Pero, no obstante, podemos pensar que los padres sí conocen la función del orientador. Esto significa que no voy a dedicar tiempo en la entrevista a explicar cómo y de qué forma realizo mi trabajo. Aspectos básicos como quién soy yo como orientador, a qué me dedico, qué objetivo tiene la entrevista, para qué les he convocado. Estos aspectos son muy importantes que permanezcan ignorados y obviados en el comienzo de la entrevista. Así como otros, como la definición de objetivos, por qué se les ha llamado o en qué se les puede ayudar. Esto, lógicamente, obedece al principio básico de que un desorientador piensa que una entrevista no puede ejercer cambios sobre el problema que presentan los padres o que demandan los padres. Cuando, en realidad, el poder que tiene un orientador se basa en cómo maneja una entrevista, sean 15 minutos, 20 minutos o 40 minutos. La entrevista es un lugar de cambio y el orientador que desorienta no cree en ese poder. La entrevista es un lugar de cambio. Vale. Otro principio básico para desorientar es admitir en la entrevista la presencia de uno de los padres obviando al otro. Lógicamente, un buen desorientador piensa que la educación es función de las madres. Por lo tanto, las madres son las que se enteran de cómo va su hijo y de lo que es importante para su hijo. Es importante que, si queremos desorientar, trabajemos para afianzar esta idea en la sociedad, que la educación pertenece a las madres y que los padres, como buenos padres que somos, casi siempre somos periféricos. En algún caso, incluso, somos personas insignificantes en la educación de los hijos. ¿Para qué contar con ellos? Si en realidad suelen estar bastante perdidos. No nos dan información y la información que da suele ser bastante errática. Por lo tanto, trabajemos siempre con uno de los padres sin la presencia del otro. Si bien es cierto que en la literatura sobre terapia de familia existe la idea de que la ausencia de uno de los padres forma parte del problema, este es un principio que, lógicamente, podemos obviar si queremos hacer una mala orientación. Otro principio básico es trabajar, intentar trabajar con unos padres que adoptan una posición de visitantes o quejicas. En principio, si nosotros queremos trabajar en la desorientación, tendremos que poner toda la carne en el asador y todo el esfuerzo posible para intentar convencer en la entrevista a un padre que es visitante o a un padre que viene simplemente a quejarse en tratar de convencerle de que tiene un problema y que es muy importante que se ponga manos a la obra. Lógicamente, cuanto más nos empeñemos en esta labor de intentar convencer a un padre que es visitante o que viene sencillamente a quejarse, mucho mejor conseguiremos el objetivo final de desorientar a estos padres. De acuerdo. Es muy importante olvidar que solamente se puede trabajar con un comprador, con alguien que desea profundamente resolver sus problemas o ayudar a resolver los problemas de sus hijos. Este principio también es importante a la hora de conseguir el objetivo de que esa entrevista de 30 minutos desoriente a los padres. Al fin y al cabo, se trata de no incluir en algún momento de la entrevista al alumno, al objetivo del trabajo con los padres. Al cliente final, que se va a ver beneficiado o perjudicado con respecto a las acciones de los padres. Por lo tanto, un orientador cuyo objetivo es desorientar, es muy importante que en ningún momento de la entrevista llame al alumno para decirle, eh, amiguito, de esto de lo que estamos hablando se refiere a ti. Eh, amiguito, no podemos hacer nada si tú no estás presente en esto. Tú tienes una palabra muy importante en este proceso. Tú formas parte de este proceso. Y las personas que estamos aquí como adultos, lo que queremos es ayudarte. Lógicamente, si no contamos con la presencia del alumno, será más fácil obviar todas estas cuestiones y será más cómodo para el orientador. Es importante también en el inicio de la entrevista no explicar los objetivos. De esta forma, los padres pueden confundirse con respecto al sentido que tiene esa entrevista. No explicar los objetivos significa no explicitar por qué se les ha llamado, no escuchar por qué acuden, no concretar qué es lo que quieren de nosotros, no concretar qué es lo que quieren con respecto al finalizar la entrevista y con qué resultados se sentirían satisfechos al finalizar ese encuentro. Todo esto conviene dejarlo pasar de largo y sencillamente pasar a otro punto. Bueno, una buena labor de desorientación se basa fundamentalmente en crear una mala relación con los padres. Esto no es complicado, pero hacerlo bien es realmente difícil. Todo empieza por colocarlos en una posición simétrica con los padres. Es decir, se trata de convencerles de que efectivamente tienen problemas o de que se tienen que poner a trabajar para resolverlos. Una posición simétrica con los padres significa renunciar a conceder el poder del cambio a los padres. Al fin y al cabo, nosotros somos tan importantes como ellos en la resolución del problema. Es más, en un momento dado, incluso podemos considerar que somos más importantes que los padres. Por lo tanto, si adoptamos una posición complementaria con respecto a la entrevista, siempre es importante que nosotros nos pongamos por encima de los padres. Pero como esta charla va de desorientar a unos padres, con una posición simétrica ya es más que suficiente. El orientador que se coloca en una posición simétrica no tiene ninguna duda en confrontarse con los padres en ningún momento. Al fin y al cabo, una de sus funciones es convencer a los padres de las necesidades que ellos no perciben con respecto al problema. No tiene miedo en dedicar tiempo y esfuerzo a intentar convencer de esto. Y para ello se coloca de igual a igual. El orientador, durante esa entrevista, con el fin de desorientar a los padres, tiene que hablar, hablar y hablar. Es decir, que uno de los objetivos que podría mantener, si fuera funcional, sería escuchar a los padres y escuchar la demanda. En lugar de escuchar, hay que hablar. Y mejor si se tiene un guión predeterminado. Mejor todavía si el orientador va a la entrevista pensando qué es lo que él tiene que contar a los padres necesariamente durante esa media hora, independientemente de lo que los padres digan. Al fin y al cabo, su labor es más importante que lo que los padres puedan aportar en la entrevista. Por lo tanto, en lugar de escuchar, conviene hablar todo lo posible. El objetivo de un orientador que desorienta probablemente sea ir más allá de una entrevista de 45 o 50 minutos. De hecho, hay una proporción directa entre la duración de la entrevista y la desorientación de los padres. A más duración, más desorientación. Bueno, este aspecto también es importante a la hora de desorientar a unos padres. Considerar secundario lo que los padres cuenten. Por lo tanto, no tengamos ningún pudor por considerar que lo que los padres cuentan es una película que realmente se hacen y que no tiene mucho que ver con respecto al problema. En lugar de eso, mantengamos un diálogo interno mientras los padres hablan, que esto es muy sano, un diálogo interno que nos diga permanentemente los padres no tienen razón de lo que están diciendo. Si los padres me escucharan, probablemente podrían resolver sus problemas. Bueno, hacer sentir incómodos a los padres en la entrevista es un objetivo que todo desorientador tiene que perseguir, dado que de esta forma es muy probable que los padres no vuelvan. O si vuelven, a lo mejor vuelven con otro tipo de actitud un poquito más belicosa y menos amigable. Se puede hacer sentir a los padres incómodos de muchas formas y de muchas maneras. No solamente colocándoles y sentándoles en cualquier sitio, en cualquier espacio, sin cuidar el entorno. No solamente no acudiendo a recibirles en el hall de entrada del centro. Se puede sentir incómodos también no escuchándoles, no devolviéndoles lo que ellos dicen y no haciéndonos una idea de lo que ellos piden en la entrevista. Bueno, lógicamente, ante unos padres tan desastrosos como los que he descrito, es lógico que el orientador piense que los padres no son competentes. Y evidentemente, en una entrevista de este tipo, si hay alguien competente, es el orientador, porque para eso se lo ha preparado tanto y para eso ha hablado durante tanto tiempo. Vale. Este capítulo se refiere a cómo un buen trabajo de desorientación implica manejar los problemas de forma determinada. Es conveniente no hacer caso de Milton Erikson. Milton Erikson decía que si una entrevista se centra en los problemas, crea un escenario en el cual el cliente lo único que ve son los problemas. Este hombre que probablemente no tendría mucha experiencia de lo que es una terapia basada en el cambio, probablemente se equivocaría. Y nosotros, como desorientadores que somos, nos centramos en hablar de los problemas. Y nos centramos en hacer posible de forma inútil. Es cuando se habla de un problema tras otro de forma general, vaga, de forma que no consigamos priorizar, distinguir, diferenciar quién tiene qué responsabilidad frente al problema. De tal forma que si los padres acuden con la sensación de que tienen un problema, es importante que acaben la entrevista con la sensación de que ese problema es irresoluble y no solamente tienen ese problema, sino que también tienen más de los que no se habían dado cuenta. Generalizar sobre los problemas es un capítulo fundamental a la hora de desorientar a unos padres. Al fin y al cabo, los problemas siempre tienden a aumentar. Y esto, en la entrevista, es importante dejarlo claro. Si usted no resuelve este problema, este problema irá a más. Es muy probable que su hijo que ahora es desafiante, el día de mañana sea delincuente. Al fin y al cabo, esto es un proceso que vemos todos los días. Generalizar los problemas es importante para que el padre acabe la entrevista sintiéndose más desorientado que lo que empezó. También es importante que en nuestra función de hacer nuestro trabajo de forma profesional, desorientemos a los padres ignorando las soluciones que los padres han intentado para resolver el problema. Es más, es importante que pensemos que probablemente los padres no hayan elaborado ninguna solución positiva o adecuada para solucionar sus problemas. Por lo tanto, es importante que este capítulo demos un carpetazo y ni siquiera preguntemos a los padres qué cosas han hecho ustedes para resolver el problema que han tenido éxito de alguna forma y de alguna manera. Conviene descartar este tipo de preguntas porque confundiría mucho a los padres en un contexto de este tipo de entrevista. Todos los problemas son iguales y tienen la misma importancia. Si uno tiene que trabajar sobre los problemas, conviene que los problemas formen un paquete indisoluble. De tal forma, no habrá forma de abordarlos ni habrá forma de disminuirlos o reducirlos. Por lo tanto, es importante que los padres tengan la sensación de que los problemas forman un edificio consistente en el que apenas hay puertas en lugar de que el orientador pueda desmenuzar los problemas para hacerlos manejables. Genio y figura hasta la sepultura. Esto podría ser una frase que podríamos colocar en un departamento de orientación en el cual un orientador desoriente. Al fin y al cabo, hay que dar guías a los padres, señales, indicios de que si usted tiene un problema, ese problema es muy difícil de resolver. Y además, es un problema bastante grande que afecta a muchas áreas de la vida. En este sentido, conviene no discutir las etiquetas inapropiadas con respecto a un problema. Si un hijo es desobediente, conviene recalcar que es desobediente y es desobediente en muchas ocasiones y de muchas maneras. Si un niño es desafiante, conviene recalcar que es desafiante y hacerlo de muchas formas y de muchas maneras. al fin y al cabo, las etiquetas son necesarias para funcionar socialmente. Y en el ámbito psicoeducativo, las etiquetas son muy importantes. De hecho, hay manuales sobre etiquetas que todos utilizamos y que son fundamentales a la hora de que la gente no se sienta perdida con respecto a dónde colocar los síntomas que tiene. Si expertos más preparados que nosotros publican manuales de etiquetas, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Bien, el tercer capítulo habla de limitar las soluciones. ¿Qué soluciones interesan a los padres? ¿Por qué los padres piden ayuda? ¿Qué es lo que quieren resolver? ¿Qué les preocupa de sus hijos? Todo esto que realmente interesa a los padres, de alguna forma nosotros tenemos que dejarlo a un lado en una entrevista. Y si no lo dejamos a un lado, tenemos que promover la confusión sobre este tipo de cuestiones que los padres se plantean. Al fin y al cabo, han venido a hablar de problemas. Las soluciones podremos abordarlas en otro momento o incluso a lo mejor las pueden abordar otras personas más especialistas que nosotros. Porque siempre la derivación es importante, sobre todo cuando uno no ha intentado nada, claro. En este sentido, cuando nos movemos en un escenario en el que las soluciones no entran a formar parte, ignorar las metas finales, es importante de cara a desorientar a los padres. ¿Qué es lo que ustedes quieren conseguir? ¿Cómo entenderían que el problema se ha resuelto? ¿Qué les gustaría conseguir en esta entrevista? ¿Y qué les gustaría conseguir dentro de un año si trabajan esto de forma sistemática? Este tipo de cuestiones sobran porque este tipo de cuestiones plantearía un escenario de la solución y nosotros nos movemos en un escenario del problema, ya lo hemos dicho anteriormente. Por lo tanto, las soluciones si las abordamos, por favor, que no se note mucho. Asimismo, es interesante no dedicar tiempo en la entrevista a los cambios mínimos que los padres quizás hayan observado a lo largo del tiempo o en el último tiempo con su hijo. Los cambios mínimos son insignificantes no representan nada cuando tenemos delante un problema de grandes dimensiones. Además, alguien puede introducir cambios mínimos sin que eso signifique que realmente producen cambios importantes. Los cambios mínimos no son fundamentales. Por lo tanto, nosotros no les dedicamos ni tiempo ni atención. Y cuando salen en la entrevista no nos paramos a significarlos de forma especial. incluso hay muchas veces que las personas dentro de su confusión pueden confundir los cambios mínimos simplemente con suerte, con azar. Y nosotros somos profesionales. No es científico movernos en un escenario ni de suerte ni de azar. Bueno, hay padres que son capaces de desarrollar estrategias eficaces para trabajar con sus hijos problemas concretos. Estas estrategias eficaces conviene pasarlas de alto, pasarlas por alto. ¿Por qué? Porque lógicamente los padres es importante que salgan de la entrevista con una sensación de incompetencia. Por lo tanto, si a veces adivinamos que los padres pueden desarrollar estrategias eficaces, lo primero que tenemos que hacer que esto es muy importante, es ignorarlas. Incluso si estamos muy avesados en la desorientación, podemos preguntar al padre de dónde le procede a él esta estrategia. Porque lógicamente, a lo largo de la entrevista, una de las conclusiones que tú puedes sacar es que el padre apenas tiene recursos. Por lo tanto, si en un momento dado aparece una estrategia funcional desarrollada por el padre, lo más normal es que le preguntemos dónde le ha encontrado esa estrategia, dónde le ha leído, porque lógicamente no le pertenece a él, será algo externo. Si el padre plantea qué puede hacer para resolver sus problemas o qué puede hacer en una situación concreta que le representa una dificultad, conviene que no nos detengamos a planificar las posibles soluciones. Esto implicaría colocar a los padres en una posición de qué tienen que hacer ellos con respecto al problema y en una posición de que los padres pueden hacer cosas para resolver, pueden crear condiciones para resolver los problemas. Por lo tanto, si queremos realmente desorientar a unos padres, tenemos que dejar a un lado la planificación de soluciones no bajar a lo concreto, generalizar, divagar, trabajar conceptos generales, etc. Y ante preguntas concretas que realmente sean complicadas, siempre podemos responder cada caso es un mundo, cada caso es un mundo. Es muy importante en este capítulo olvidarnos olvidarnos a ser posible de forma completa de que los padres tienen que comprometerse con respecto al proceso, es decir, que nada de lo que ocurra ahí va a tener ninguna posibilidad si los padres no se comprometen. Al fin y al cabo podemos transmitir a los padres que nuestra función es una función muy importante y que incluso aunque ellos no se comprometan nosotros seremos una pieza fundamental para resolver los problemas porque somos muy buenos, claro. En este capítulo les podemos comentar a los padres que hay un dicho que dice que los padres se comprometen y los profesionales nos implicamos y que esto es parecido a los huevos y el bacon. En un plato de huevos y bacon se compromete el cerdo y se implica la gallina. Es importante que a los padres les digamos de una forma clara que aunque ellos no se comprometan podremos resolver de una forma clara el problema sin contar con ellos y con su compromiso. El último capítulo para desorientar a unos padres de forma profesional es devolver en la medida de lo posible toda la incompetencia que podamos. Un incompetente es imposible que haga las cosas bien. Por lo tanto podemos dar la vuelta al razonamiento y si tenemos a unos padres que no hacen las cosas bien probablemente sean unos incompetentes. Por lo tanto no estamos diciendo cosas del otro mundo. No se trata de que faltemos al respeto a los padres diciéndoles que son incompetentes pero esto lo podemos hacer devolviendo una imagen de incompetencia de tal forma que podamos transmitir a los padres que ellos no lo están haciendo bien que ellos tienen sus limitaciones que sería adecuado que confiar en algún experto y que lógicamente sería importante que a ser posible se les derivara a algún especialista más famoso. Para ser incompetente es muy importante pensar que las soluciones son externas a ti en cambio los problemas te pertenecen hasta tal punto que no te puedes separar de ellos. Internalizar los problemas y externalizar las soluciones es un objetivo claro si queremos desorientar a los padres las soluciones están fuera de ti en cambio tú generas los problemas porque tu actitud no es adecuada eres un padre disfuncional eres una madre disfuncional otra forma de volver incompetencia a los padres es que a lo largo de esos 30 minutos hayamos sido capaces de no detenernos en las excepciones o en las soluciones intentadas de éxito que han tenido los padres de esta forma podemos conseguir una imagen negativa con respecto a los cambios conseguidos si nosotros como desorientadores no nos hemos detenido en los cambios conseguidos por parte de los padres o del niño esto lógicamente distorsiona la imagen que ellos puedan tener de competencia reducir reducir el espacio de los cambios se refiere a que si queremos hacer una buena función de desorientación tenemos que en lugar de ampliar los cambios reducirlos a lo mínimo es decir que si usted es capaz por ejemplo de dedicar más tiempo a su hijo es muy probable que su hijo se sienta mejor es muy probable que usted se lleve mejor con su hijo y de esta forma generen un cambio con respecto al buen trato entre ambos de esta forma quizás los problemas de conducta disminuyan o desaparezcan ampliar los cambios es algo muy complejo y muy difícil no quiero decir que un buen desorientador no sea un buen profesional pero meterse en este terreno implicaría trabajar la entrevista con respecto a los cambios a las soluciones y esto hemos dicho que no es adecuado en un escenario de desorientación por lo tanto si hay cambios y si el padre o la madre se empeña en convencernos de que hay veces que hacen las cosas bien nosotros trataremos de reducir esa excepción al mínimo posible explicando que hay circunstancias en las cuales todo el mundo hace las cosas bien hay días realmente buenos no se sabe por qué a veces los niños se levantan bien y ese día obedecen son cosas que ocurren si queremos trabajar la desorientación tenemos que pasar de usar los cambios que se producen en la entrevista la entrevista como tal puede ser manejada como una excepción dentro del problema pero si queremos trabajar la desorientación tendremos que confundir la propia entrevista tiene que ser parte de la confusión y la propia labor del desorientador tiene que formar parte del problema porque si desorientamos formamos parte del problema no de la solución entonces la propia entrevista la propia dinámica de la entrevista el propio espacio tiempo ritmo la propia devolución que se produce en la entrevista en lugar de hacerlos un espacio y un lugar de transformación y de cambio en el cual los padres son escuchados atendidos tratados con respeto en el cual el orientador es capaz de buscar permanentemente de forma insistente las estrategias las soluciones intentadas adecuadas y la competencia que muestran los padres en lugar de utilizar la entrevista para todo esto la podemos utilizar como un lugar y un espacio de no cambio al fin y al cabo los padres se tienen que ir de la entrevista con una sensación peor con la que entraron nuestra labor como desorientadores sería diseñar un buen guión de desesperanza es decir que probablemente las cosas vayan peor probablemente nuestro hijo vaya a dar más problemas y es conveniente que vayamos buscando una plaza en algún centro de menores bueno Eric Rosberg hizo una rueda de prensa masiva con todos los medios de comunicación y entonces invitó a su perro a su perro labrador llamado Ras a subir al escenario para demostrar que le había enseñado a hablar y en un salón de actos lleno de personalidades del mundo científico y lleno de medios de comunicación levantó el brazo silbó y Ras acudió a sus pies y en ese momento Edith Rosberg dijo voy a demostrar que he enseñado a hablar a mi perro y ahora mi perro les va a hablar se hizo un silencio y entonces el perro vio al público y el perro no dijo nada y este psicólogo animal perdón este psicólogo especialista en comportamiento animal dirigiéndose al público dijo queda demostrado que yo he enseñado a hablar a mi perro pero mi perro no ha aprendido muchas gracias muchas gracias Jesús por la presentación y sobre todo para para olvidar de nuestras cabezas no ese guión de desesperanza si sobre todo evitar el guión de la desesperanza yo creo que es ese cierre que cualquier padre nunca en la vida se va a querer llegar llevar a su casa respecto a un hijo y nosotros tampoco con nuestros alumnos abrimos el turno de preguntas es muy importante que si queremos hacer una buena función de desorientación no hagamos preguntas gracias bueno lógicamente todos los que estáis aquí sentados sois buenos profesionales a muchos de vosotros y de vosotras os conozco conozco el trabajo que hacéis es realmente bueno magnífico quería que me permitierais un poco este tono de humor con respecto al desarrollo de la ponencia se me ha olvidado decir que hay una característica básica de un buen desorientador y es que nunca introduce el humor vale entonces bueno si queréis hacerme alguna pregunta alguna cuestión debo confesar una cosa esta ponencia me ha costado mucho más que cualquier otra y he tenido que hacer un verdadero ejercicio de hablar de lo que no es adecuado un verdadero ejercicio bueno adelante si alguien tiene alguna cuestión a mi por ejemplo me ha llamado la atención no es una pregunta el papel que ocupan las madres y los padres en las entrevistas porque fijaros que en la universidad pasa lo contrario sobre todo cuando nos tenemos que poner en contacto a lo mejor con alguna familia nos dicen ahora le paso rápidamente a mi marido y cuando concertamos la entrevista pues cuando pueda mi marido o sea es un poco el efecto contrario no será por el nivel de etapa probablemente por la responsabilidad económica que supone la matriculación del alumno no sé probablemente por muchas cuestiones yo creo que la presencia del varón del padre varón es inversamente proporcional al grado de independencia del niño cuanto más independiente es el varón se alía más con él busca más la vinculación cuanto más dependiente es el hijo y más trabajo duro hay que hacer el varón es más periférico no por falta de competencia evidentemente aunque puede haber personas que realmente digan que se trata simplemente una falta de competencia del sexo masculino pero no vamos a meternos en esa disertación que sería largo y tendido pero en cualquier caso esto es una realidad bueno las madres están ahí dedican muchísimo tiempo y no se puede generalizar pero los padres habitualmente adoptan una posición un poco periférica con respecto a esto esto es algo que muchos de los orientadores que están aquí a lo largo de un montón de trabajo que hemos hecho lo tenemos claro y yo siempre digo que la presencia de uno de los padres forma parte del problema si no queremos trabajar el problema no podemos admitir una entrevista con este contexto y he empezado a hablar de la definición de contexto lógicamente en el artículo que tenéis ahí en los apuntes es un artículo más adecuado porque habla de las conductas realmente que tenemos que desarrollar en cada uno de esos capítulos y la definición de contexto es básica y el contexto lo define el profesional no lo definen los padres por lo tanto unos padres no pueden obligarnos y no pueden determinar de qué forma hago una entrevista y si una entrevista es fundamental la presencia del padre y de la madre porque es fundamental como profesionales no podemos admitir una excepción porque no queremos desorientar precisamente por eso y porque queremos que una entrevista sea útil y a veces simplemente la presencia física del padre aunque sea un padre poco hablador y no sea perro es importante y después quería compartir con vosotros otra idea que me parece fundamental si somos algo en nuestra función de orientadores somos máquinas de devolver competencia a los padres somos arqueólogos de la competencia somos buscadores constantes del teléfono perdón buscadores constantes de la competencia entonces independientemente de lo que los padres hagan digan de su experiencia y recorrido vital con respecto a los problemas cuando van a una entrevista con un orientador tienen que encontrarse en la casa de la competencia y tienen que encontrarse con una persona que es capaz de pese a toda pese a todo el despliegue de problemas del que nos hablen los padres sea capaz de buscar la competencia y los recursos de esos padres porque recursos los tienen otra cosa es que nosotros sepamos verles no hay ninguna pregunta ninguna pregunta ninguna pregunta bueno pues muchas gracias Jesús gracias a vosotros y damos paso a la siguiente ponencia y también va a presentar esta mesa un compañero de la universidad es Alberto Pérez mi compañero de gabinete y responsable de la orientación psicológica de la universidad muchas gracias Jesús gracias aplausos ¡Suscríbete!